El proyecto de aumento del 6,2% sobre el sueldo mínimo pasó a comisión mixta. Esto luego de que la Cámara de Diputados rechazara con 47 votos en contra y dos abstenciones las modificaciones que realizó el Senado a la propuesta de reajuste del ingreso mixto. En esta oportunidad, y lo cual no es una novedad, llegó sin un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores ni tampoco con los gremios que se ven afectados por este reajuste. Nosotros en lo personal creemos que el reajuste que está ofreciendo el gobierno es bastante mezquino, no es coherente con las cifras que está entregando el propio Ministro de Economía y el Ministro de Hacienda en términos del crecimiento económico del país. En materia de sueldo mínimo nosotros creemos que siempre ha sido insuficiente la discusión que se da, no se recogen los elementos reales para poder darla y no se visualiza a nivel nacional los costos de vida que tenemos en las distintas regiones. Por lo tanto, nosotros creemos que el sueldo mínimo debe apuntar, ¿no es cierto?, además a la realidad y al costo de vida que tienen los trabajadores. Por su parte, el oficialismo tampoco se encuentra de acuerdo con este reajuste a nivel nacional, menos en el caso de nuestra comuna, en donde el costo de vida es más alto que en otras ciudades. No estamos de acuerdo, y es que no estamos de acuerdo en relación específicamente con lo que ha señalado el Senado también en la primera instancia, de poder aumentarlo a 210.000 pesos, que sería un piso, entre comillas, razonable para iniciar y tener una conversación mucho más profunda en materia de la modificación al valor del salario mínimo. Nadie puede negar que 210.000 pesos más o menos en nuestra región es un valor y bastante insignificante para sostener una familia, y eso es una realidad y lo tenemos que entender. Respecto al rechazo del reajuste, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expresó que la concertación en forma consistente ha buscado demorar el proyecto de salario mínimo, agregando que es un reajuste que alcanza a más del doble de lo que se dio en el gobierno de Michelle Bachelet.